Hola, saludos de la Ascensión aquí en Portland. Soy Padre Jaspers y es un gusto estar aquí. Cómo huele el tiempo. No puedo imaginar que ya han pasado tantas semanas desde el último video. Bueno, pues estamos aquí rezando y orando por ustedes ahí en el mundo desde aquí de la Ascensión. Por favor que ustedes piden por nosotros, por los trabajadores, por mí, por nuestra comunidad. Pues cada domingo ofrecimos la misa y los que están conmigo, los del cordón, los empleados, los lectores, tomemos tiempo al final de la misa o al comienzo para dar gracias, bueno a los dos, para dar gracias a Dios por la oportunidad de ofrecer la misa por ustedes y por el mundo entero. Es lo que somos en el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y como hemos estado leyendo de San Pedro, que somos un pueblo suyo, un pueblo elegido, un pueblo sacerdotal. Es decir, un pueblo que ofrece sacrificio por el mundo entero. Y esto es lo que hemos estado haciendo. Aquí en la Ascensión estamos preocupados por ustedes, por su salud espiritual y físico. Entonces, en este tiempo, por favor, se cuiden también mantiendo esta distancia física para la salud, especialmente en momentos del público. También, pero estamos preocupados por lo espiritual. Espero que estén orando como familia, profundizándose en la fe. Y han escuchado muchas, estoy muy bonitas de familia rezando juntos, leyendo las lecturas juntos, los niños, los papás, rosarios y cosas así. Que sigamos especialmente mientras ya hace buen tiempo parar, rezar un divino y misericordia, las tres, como sea. El obispo también está preocupado por nuestra salud espiritual y físico. Entonces, por eso, él ha abierto la misa, misa pública otra vez. Y, es decir, misa de 25 personas bajo, ¿no?, según la ley del Estado, porque, ¿no?, preocupado por nuestra salud física también. Hay unos requisitos para abrir una misa pública, unos 20 cosas por ahí que tenemos que hacer para poder tener misa. Una de las cosas que el obispo está diciendo es que las parroquias que pueden, que pueden abrir. No quiero impedirlos de, a esas parroquias, de tener misa en grupo pequeño. Las iglesias grandes va a ser más complicado. Tenemos que inscribirse y todo eso. Y va a ser un poco más complicado también porque tenemos unos 100 niños preparando, ¿no?, listos para su primera comunión. Tenemos los esperando para la iniciación desde la Pascua. Entonces, no es como este abrir misa, misa pública, no es decir, volver a lo normal. Entonces, que sigamos con paciencia, que sigamos orando juntos desde la casa. Y una de las cosas, algunos han dicho, ah, no me gusta la misa por internet. Ok, pues que no lo miren. Pero que santificar el domingo, el día del Señor, esta no ha cambiado. Tenemos que santificar el día del Señor. Con la misa por internet es una de las maneras que lo podemos hacer. Y quizás hacer algo familiar y luego ver la misa o solo ver la homilía y los anuncios al final. Pues, vamos a seguir con la misa ahí por internet, en el Facebook, en el diario. Y el domingo tenemos el YouTube. Es ascension.church.pdx. Es el canal de YouTube y es de mayor calidad hasta tiene las lecturas, perdón, las letras de las canciones para que canten con nosotros. También vamos a seguir con la adoración en el paquerero a la una y media hasta las doce y media. Están invitados también. La adoración es una extensión de la misa. Adoración del Santísimo es la adoración de Jesús que se ha hecho presente en el sacrificio de la cruz. Como dijo, hagan esto en conmemoración mía. Es conmemoración de qué? De su sacrificio. Entonces, parte de lo que el obispo está diciendo es que estamos abriendo la misa pública para poder ofrecer la misa mejor. No es solamente una cosa egoísta que, ay, pues yo quiero la comunión. Entonces, voy a ir a esta iglesia una semana, otra, otra. No, es para que podamos ofrecer la misa mejor. Como el pueblo sacerdotal que somos. Como hemos leído en la carta de San Pedro recién y está ahí. Lo pueden leer, San Pedro. Primera carta de Pedro. ¿Qué más? Por favor, que ver ahí en la página de web de la ascensión, ascensiónpdx.org. Está en nuestra página de web y vamos a ir a tener las inscripciones cuando ya podemos. Este fin de semana ya hemos puesto cruces y cosas ahí en el suelo para decir cuánto es de seis pies y todo eso, para mantener la distancia y todo. Pero vamos a invitar esa del concilio pastoral y financiero que como representantes de la comunidad, su papel especial no es ayudarnos, pero también orar. Entonces, quiero que ellos tengan esta oportunidad de ser fortalecidos en su papel y tener la chanza de ofrecer la misa por ustedes como representantes de la comunidad. Y ojalá ya tendremos para la semana que viene todo listo para este de 20 personas. Digo 20 porque 25 incluye el sacerdote, los del coro y todo eso. Entonces, unos 20 personas, algunas familias, esas serían dos familias y ya. Pero vamos adelante. Tengo este cuadro de la Virgen y José y Jesús ahí detrás de mí. Y lo puse porque la Virgen que concebió en su corazón y llevaba en su seno, en su vientre a Jesús, ella tenía que esperar nueve meses para tenerlo a sus manos. Y también que ella pide por nosotros y que nosotros emitemos su paciencia en ese tiempo hasta cuando podemos también tener a Jesús en nuestras manos de nuevo. La paz de Cristo esté con ustedes y nos veremos en la oración y en la oración. Paz.